Ante la crisis sanitaria que enfrenta el país por el COVID-19, un grupo de ciudadanos dieron a conocer una serie de recomendaciones económicas que el gobierno podría ejecutar para sobrellevar la situación del país. El presupuesto general de la República debe ser reformado y reorientado, trasladando partidas, reduciendo gastos superfluos y altos salarios para priorizar los gastos en salud y de apoyo a la gente que está sufriendo. Dos, el Estado necesita recursos para combatir los efectos de la pandemia y la crisis económica. Por eso recomendamos, a nivel interno, que la Asamblea Nacional apruebe una reforma fiscal que aplique un impuesto temporal, mientras dure la crisis, a las grandes empresas que en el último período hayan obtenido ganancias. Este fondo debe ser utilizado para mitigar la crisis económica que afecta a las micro, pequeñas y medianas empresas, para garantizar el nivel de empleo de sus trabajadores. A nivel externo, el Estado de Nicaragua debe solicitar una moratoria del pago de la deuda externa, mientras dure la actual crisis, con el objetivo de destinar recursos a la lucha contra la pandemia. De igual manera, debe hacerse gestiones para obtener acceso a fondos de emergencia de los organismos financieros internacionales, Estados Unidos y la Unión Europea, para combatir la pandemia del coronavirus y los efectos negativos en la economía nicaragüense. Estos préstamos o donaciones deben ser destinados únicamente para paliar la inminente crisis humanitaria. De igual manera, indican que se debe revisar la política crediticia de los bancos para fomentar la producción agrícola. El Estado debe asumir el pago temporal de tres o seis meses de los servicios básicos de agua, energía y comunicaciones para aquellas familias que hayan caído en el desempleo como consecuencia directa de la pandemia. 5. El Estado debe implementar un paquete de apoyo económico para las pymes, sector turismo y servicios, con el objetivo de evitar su ruina para conservar el empleo de sus trabajadores. 6. Se deben ajustar los precios de la energía para reducir la presión económica sobre las pymes y pymes. Noticias 12 Anduriña, Ortiz.